Yo estoy a favor de la legalización del aborto. Mi nombre es Ricardo Darín y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Diego Peretti y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Andy Kuznesov y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Pablo Echarrí y estoy a favor de la legalización del aborto. Yo soy Esteban Lamote y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Juan Minujín y estoy a favor de la legalización del aborto.